Eh, 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 Edica, DJ Juni, la academia, una noche brutal, de la que no se da dos veces, hoy nos vamos a matar, eh, dime mami que te parece, por eso. Hoy nos vamos pa' la disco, con bala y prendido, con monito se le puede entrar, yo no sé si te aviso, los que andan contigo, mami aquí no se viva a jugar. Hoy nos vamos pa' la disco, con bala y prendido, con monito se le puede entrar, yo no sé si te aviso, los que andan contigo, mami aquí no se viva a jugar. Muchas veces a él, muchas balas pa' consumo, siendo botellero y una juca echando, vamos a vivirnos la película, tú nos conoces, no te me pongas ridícula. Muy fuerte, mami este es muy fuerte, acércate que quiero verte, hoy nos vamos a matar, hoy yo vine pa' comerte, Edica y DJ Juni. Hoy nos vamos pa' la disco, con bala y prendido, con monito se le puede entrar, yo no sé si te aviso, los que andan contigo, mami aquí no se viva a jugar. Hoy nos vamos pa' la disco, con bala y prendido, con monito se le puede entrar, yo no sé si te aviso, los que andan contigo, mami aquí no se viva a jugar. Hoy vamos pa' la disco, con mucha velocidad, dale fer y beso, mami venga a salida, Edica y DJ Juni, Celula Music, me imagino hay más na'. Hoy vamos pa' la disco, con mucha velocidad, dale fer y beso, mami venga a salida, Edica y DJ Juni, Celula Music, me imagino hay más na'. Esto es el experimento, Juni me llamó y al momento, tuve que meterle duro contra el pavimento, los demás no sirve, los demás es un cuento. Nosotros estamos en otra misma, yo lo siento, un perreo solito y jangueo bien violento, de los que siguen controlando el movimiento, a las millas llegamos y se siente el enfadiento. Mujeres, dinero y te pudo hacer, una noche brutal, de la que no se dan dos veces, hoy nos vamos a matar, dime mami que te parece. Hoy nos vamos pa' la disco, con bala y prendido, con monito se le puede entrar, no sé si tu aviso, los que andan conmigo, mami aquí no se vino a jugar. Hoy nos vamos pa' la disco, con bala y prendido, con monito se le puede entrar, no sé si tu aviso, los que andan conmigo, mami aquí no se vino a jugar. Edica, la academia, DJ Juni, Celula Music, el experimento. Cuidado, que lo saco de la foto, yo no estoy ahí, pero de aquí los apago, con mi control remoto.